...no tiene suficiente entidad histórica y trascendente a una mera circunstancia de un gobierno de toro. Y ese es el ejemplo que le está brindando el abogado oficialista a todos estos pobres que vienen a ver cómo representamos políticamente a la comunidad de San Bernardo. Reivindicamos las palabras de nuestros dos consejales que hablamos. Porque el respeto a los derechos de los trabajadores es algo esencial. ¿Están? Por favor. Por favor. Max, buen día, presidente. Cada día me corte, ¿eh? Es que te hayan bancado, presidente.